Andrea Legarreta confirma que se divorciará de Eric Rubin tras serle infiel con una joven. Ya es oficial, la actriz y conductora Andrea Legarreta confesó con fuertes lágrimas en los ojos que acaba de solicitar de forma oficial el divorcio de su esposo Eric Rubin, con quien contrajo núcleos hace 21 años y que Andrea comenta durante este tiempo soportó varias infidelidades, sin embargo no había reunido ninguna prueba hasta hace unos días, cuando se filtraron unas fotos de Rubin disfrutando con una joven modelo en Tulum, lo que provocó la ira de Andrea y que rápidamente pidiera la separación. Con fuerte llanto al grado de que se le iba el aliento del dolor, Andrea mencionó que más de una vez presintió que su pareja le era infiel, sin embargo él utilizaba la psicología inversa para engañarla e incluso hacerla sentir culpable, por lo que al final sus sospechas eran minimizadas aunque sabía que algo realmente andaba mal. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo presentía y casi sabía que me era infiel, pero siempre me tachaba de loca porque no encontraba pruebas, me decía que yo era la culpable que tuviéramos problemas y al final yo, al no encontrar evidencias para confirmar mis sospechas, terminaba sintiéndome culpable e incluso hasta pidiéndole perdón. Todavía cuando se fue a Tulum le pregunté si me sería fiel y me volteó las cosas diciendo que yo era quien causaba conflictos con mis suposiciones y vean, al final la infidelidad salió ante la vista de todos. Es algo muy triste porque por no alzar la voz y poner un alto llegamos a este punto, que todo México se enterara de la verdad y yo desperdicé años de mi vida soportando algo que ya sabía que pasaría y donde me echaba la culpa de que nada era real, cuando lo que sospechaba era verídico y no valoraba mi relación, comentó. Andrá menciona que no habló con Eric del divorcio, sino que simplemente llegó con la orden y con las pruebas que le dio el juez para exigir la separación. Por primera vez pensé en mí, fui libre, no tuve que consultarle nada y menos para que me juzgaran de loca. Fui con el juez, le mostré las fotos de él siendo mi infiel en Tulum y metí la orden de divorcio, no voy a dialogar ni a dar segundas oportunidades, esto lo hago por mí, mis hijas podrán verlo cuando quieran, él siempre será su papá y eso no lo negaré, pero nunca más será mi esposo. Ya basta de humillaciones y que todo México se entere de la infidelidad de este hombre hacia mi persona, relato llorando. Legarreta menciona que se considera una mujer empoderada, por lo que no pedirá una millonaria indemnización, pero sí una fuerte cantidad de dinero que cree le corresponde por la separación y solo desea ser libre para no sufrir más humillaciones, por lo que está dispuesta a cooperar para que el divorcio sea lo más rápido posible y Eric pueda seguir de pirujo con las mujeres jóvenes que tanto le gusta salir y ya no la dañe más a ella.